Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Luis y Miriam y hoy les traigo cómo hice un pan esponja sabor café. Este pan lo hice exclusivamente para el cumpleaños de Víctor que es hoy, sí, así como escuchan, hoy es el cumpleaños de Víctor. Así que hice este pan sabor café, receta de 10 huevos, súper fácil, espero les guste. Así que empecemos con este delicioso cafetero video. Bueno amigos, para empezar la receta vamos a necesitar 10 huevos a temperatura ambiente. Yo estaré utilizando Large. O no usen extra Large porque a veces la medida no queda igual. Así que yo les recomiendo que utilicen Large. Estaré utilizando 12 onzas de azúcar o una taza y media. Si no tienen una váscula pueden utilizar una taza y media de azúcar. También le pondremos la vainilla ya de un solo. Esta es la vainilla que yo ocupo. Si ustedes no tienen de esa pueden usar de esta vainilla. Y si no la pueden buscar, una similar a esta pueden buscarla como Butter Vainilla. Ok. Yo he visto que venden en Walmart. Butter Vainilla. O en español Butter Vainilla. Así. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a poner a batir los huevos a máxima velocidad. Hasta donde llegue a su límite, a lo más arriba. Para posteriormente le vamos a agregar el café. Ya van a ver como lo voy a preparar. Y la harina y el aceite al final. Vamos a utilizar un molde de 9 pulgadas. Este es el que voy a estar utilizando yo para hacer el pan. Lo voy a engrasar. Le voy a enharinar la parte de abajo. Y a las varillas le voy a estar poniendo papel, pergamino o parchment paper. En inglés, en inglés, parchment. Bueno, me entendieron, papel encerrado. Y bueno, antes de poner a batir, voy a preparar el café. Simple y sencillamente. Aquí tengo agua tibia. Pueden utilizar agua al tiempo. Lo que vamos a hacer es que le voy a agregar una cucharada de café. Y lo tienen que disolver. Si ustedes creen que es muy poquito, si ustedes lo quieren con mucho sabor a café, agreguen más. Eso es opcional de cada quien. Recuerden que en el pan se va a sentir distinto. Si se le va a sentir bastante. Si ustedes quieren hacer mocha a esta, es a esto. Como lo ven aquí, este café. Le tienen que agregar chocolate para que les quede el sabor a mocha. Bueno, amigos, ya que subió la mezcla, le vamos a agregar el café. Y ya que subió la mezcla, le vamos a agregar el café. Bueno, amigos, ahora aquí tengo una cucharada de polvo de hornear y 11 onzas de harina. La vamos a agregar. Poco a poco. Con cuidado, que no les vaya a dar la aspa la cuchara. Y también vamos a agregar un cuarto de taza de aceite. Utilicemos la espátula con cuidado. Muy bien, para que se integren los ingredientes y no queden grumos abajo. Al final, suban un poquito la velocidad, un poquito. Y lo bajan. Y ya tenemos la mezcla de café. El pan de esponja de café, la mezcla. Ahora lo vamos a poner en el molde. Bueno, amigos, ahora vamos a poner la mezcla. Nuestro molde. Y llevaremos al horno. Que ya lo tengo precalentado a 300 grados. Pero es horno convencional, ok? Si no es horno convencional, lo puedo poner a 350. Yo siempre le hago esto, siempre. Ok, vamos y lo metemos al horno. Bueno, lo voy a meter por... Aquí lo voy a dejar por aproximadamente 1.50 a 1 hora. Bien, amigos, ya lleva 30 minutos. Bueno, amigos, ahorita voy a ver. Acá, nuestro pan. Miren cómo está. Y ya está listo. Lo vamos a desmoldar. Bueno, ahora voy a desmoldar. Miren, amigos, así quedó nuestro pan de café. Y bueno, amigos, así terminamos este delicioso pan esponja sabor café. Les espero que este video les haya gustado y haya sido de su agrado. Ya saben, regálenme un like. Compártan las redes sociales con sus amigos. Vayan a mi Instagram y síganme como arroba luis-cibrea. También síganme en mi cuenta de TikTok donde estoy subiendo videos divertidos. Síganme ahí como arroba luis-cibrea. Y bueno, espero que hagan este pan. Que Dios los bendiga y nos vemos en un video próximo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!